Tan solo unos metros separan las edificaciones que se han salvado de las que no. Estamos en el barrio de La Laguna, el lugar donde se inicia la recuperación en la isla de La Palma. Vemos como aquí siguen en pie casas, una pizzería o una cafetería. Y justo detrás vemos los trabajos de los técnicos sobre esta colada que atravesó por la mitad este barrio. Nos dicen que lo que están haciendo es una plataforma para poder trabajar con total seguridad sobre ella, para que puedan subir sobre ella las retroescaladoras. Hay dos que están trabajando a pleno rendimiento y vemos como sale vapor de agua. Y es que los bomberos están enfriando esa zona para poder trabajar unos materiales, una colada que nos dicen que va a ser totalmente reciclable. Es decir, se va a poder utilizar esa lava solidificada para hacer carreteras de la isla de La Palma o para nuevas edificaciones.